Vale, pues ya estamos. Hola y bienvenidos fans de Livia Games, soy Livia y estamos aquí en Mario y Luigi Superstar Saga. Continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio derrotamos a... Uf, me tengo que acordar como era esto. ¿Cuál es la B? Vale, en el anterior episodio... Derrotamos a la reina malvada, a la bruja Jiji, que quería robar la judía celestial de la fantasía final. Para ello tenía unas pits falsas, pero la judía no se despertó, sino que las envió a la mierda. Y con eso estamos. Me queda como... Muy poco de verano. En plan, muy poquito. Y... Aún me queda, aún me queda juego, aún me queda juego, bastante juego. Vamos para allá, pues no sé si me lo conseguiré pasar en verano. A lo mejor en septiembre hago algún... Alguno más. Ajá. Judías de las que no me interesan. A ver si me interesan son otras, que no están aquí, segurísimo. Bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Amadillas. Estoy seguro que esto no estaba en el original. ¡Oh, no! ¡Oh! ¿En serio? Primera vez que veo esto. ¡Wow! Primera vez que veo ese ataque. Pero bueno. Ay, verdad, nos subimos de nivel después de matar a la bruja. Ahí no había nada más, entiendo. Podré pasar sin que me... ¡Ah! Casi. Mierda, me he matado. Sigue viva. Ah, sigue viva. ¡Hala! No sufre el veneno al menos. ¡Ah! Ah, te pone el estado alterado ahí abajo Qué guay Pantalón académico Creo que tengo uno de esos No tengo nada del otro mundo en realidad Respecto a equipamiento Uh, 3 de ataque Vamos a ponernos en 90 Bastante bien Pues va a 93, ¿ves? No me sube 92, me sube 93 Es una barbaridad esto Tengo un montón Cojón Ahora Que esto es el ágelo que no vale empanar Pero me podría hacer de velocidad, pero bueno Me gustaría hacerme de las guays ¿Esto es así o cómo va esto? Ah, nada Espera, no quiero luchar contra Oh No sé para qué está el agua esa ahí Ah Yo estoy mirando al suelo a ver si hay judías Pero si no hay, yo voy tirando Otra vez Siempre lo he ido a veces Tu, 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 turo Oh A ver Uh Que hay que empujarlo con agua, entiendo, ¿no? Ah, vale Pero había una forma de Espérate Claro, sí Con el martillo tiraba como pelotita Solo Ah, pero no es dándole al bicho este Entiendo que es dándole al bicho Es esto Esto me suena, ¿no? Así, ¿ves? Ah, y solo tengo cuatro robots para hacerlo Vale Mmm, vale Ah, mierda Ya, menos te marca dónde es Y casi Ah Fuera Espléndido, pibe Perfecto Bueno, no sé dónde estoy yendo Entiendo que saliendo de aquí ya está Más de lo mismo Más de lo mismo Oh Ey Eh, se va la judía Señor baño, mire ¿Qué es esto que brilla? Ha perdido la melena Es lo que Esa forma Ese brillo Esa aura Si estoy en lo cierto Como de costumbre Tenemos ante nuestros ojos La mítica judía estelar Vaya susto nos ha dado, ¿eh? Aunque menuda suerte tenemos Que nos caen de solos del cielo Debe ser una respuesta Al poder del gran Panjo Señor Panjo Es genial ¿Otra vez el lucha contra ellos? Novato Sí, jefe Si mis ojos no me engañan Esos son los dos de rojo y verde Otra vez Otra vez lo mismo Esto es un rollo Novato Sí, jefe Parece que os gusta repetir el mismo plan Así que volvamos a luchar Sí, jefe Ahora, ¿van a hacer cosas distintas o qué? Ah, la hemos apartado Vale, qué guay Pensaba que estábamos contirando Pero vale, la estamos apartado Ah, vale Ha estado un pimiento rojo Vale, ahora tenemos Tenemos pesado, ¿eh? Tenemos Lentitud Vamos a matar primero a Bowser Es que si no, a lo mejor le he curado algo Ah, no me acuerdo cómo era Sí, imbécil Son más rápido los martillos Son más rápido los martillos Pues lo mismo, ¿no? Parece el mismo Vale Vale Lo de siempre Es que imagino Es que imagino que si ataco primero a Bowser El otro lo va a curar o algo Au A ver si lo hago bien ahora Están bien pensados los ataques estos No son vilguerías raras como los otros juegos Los otros juegos son como casas muy Zunga siempre Mira, este es que da en la mierda Me ha robado un Sharpie Esto me lo llevo Para lo que te va a durar Oh, le da a los dos No me acordaba Ah, no, ese hasta ha muerto el otro Ah, o no No lo sé No, no ha muerto Me ha ido un poco más lento, ¿no? Si te subes el ataque Vas más lento Ya, ¿o qué? Oh, sí No, sí que vivo Señor Panjo Estos dos tipos son demasiado buenos Vaya, pues tenemos que utilizar aquella técnica ¿Qué hacen? Oh, bueno, vale ¿Habéis visto eso? Ese es nuestro ataque tándem Un poco de una mierda, la verdad No te voy a mentir Ah, jolín Jefe, no Es medio de otra medalla Bowser o algo así Esa mola un montón Me ha prendido la de Panjo A ver qué tal, pero Oh, ahí se le ha ido el ataque Ya o qué No Uh, se ha enfadado Ha tirado a fuego, ¿no? Oh, sí Toma Chápate esa Ah Desde luego Está visto que Utilizar tándems contra los bosses Todo el rato, ¿eh? No me falta hacer nada más Uh Me ha tirado rápido, ¿eh? Ah, no Lo de siempre es que me hacen como mucho daño Pero bueno Hago mucho daño Esa es la idea Ya o qué Uy, sí que vivo Este me gusta un montón Me hace muchísima gracia Tampoco quita como lo mismo que el otro Tampoco quita mucho más Vale, ya está Él es el mismo combate Una vez más Me da una medalla Guay Uh, Bowser más, más Toma ya Se viene el ataque de Luigi, ¿eh? Madre mía Se viene un atacazo Uh 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 Es un robot de esos Uh 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 El tesoro se va volando ¿En serio? ¿Nos acabemos todos a la judía? Buenísima Hombre, de algún modo teníamos que llegar hasta la siguiente zona, ¿no? Ah Oh Me acabo de acordar Yo soy Yo soy Soy Bowser Se ha acordado Qué bien Vaya hombre Hay que recorrer los cuatro fragmentos de juego La judía, ¿verdad? Vaya hombre Isla Wajaja Este era el reino judía Es una tubería dorada, ¿eh? ¡Ay! Qué guapo Te saca el hombre de Dios Tira de las orejitas Ah, vale Vale A ver que me entere ¿Esto es palo? No No, no parece No de momento Estamos en una isla Isla Wajaja Hola ¡Ay, si es un enemigo! Pero yo le iba a saltar ya Si estoy en la isla Wajaja En medio del océano Wajaja Eso quiere decir que Ni idea Bueno, perfecto ¿Esto es un viaje de grabadora ¿Quieres escuchar la cinta? Nuestro grupo lleva tres semanas a esta isla Hoy hemos hecho un fantástico descubrimiento Nos hemos acercado a un bully rojo Y le hemos prendido fuego sin querer El bully rojo se transformó en un monstruo y nos atacó Como habría hecho cualquier criatura Que le guste que prenda fuego, supongo Lo sorprendente es que el investigador atacado Se ha convertido en un bully también Conclusión Si nos ha encendido un fuego Es mejor no acercarse a los bullies Seguro que hay alguna forma De transformar también A los bullies azules en monstruos A pesar de peligro Hemos tenido que investigar esta posibilidad El pro de la ciencia ¿Esto es un bully? ¿Cuánto cuesta una oportunidad? Jolín La filosofía, ¿eh? Oh Ah, espera, 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 espera Esos son amigos Quiero fundar un pueblo y presentarme al calde Otro de estos Tiene que molar a mis ojos moviéndose Ah Un bully azul Están ricos espíritus Tiene que molar a mis ojos No pasa después del rayo O algo así Es que monedas luego nunca me sobran Así que Este es el palacio de rayo Pero aquí se va el palacio de fuego Yo soy el gran maestro del rayo Sí, no, soy un mentiroso Joder Es durísimo esto, ¿eh? Oh, le van a dar el rayo al B, ¿no? Y el fuego a Mario Ojo Has entrado sin permiso en el palacio rayo Este es el lugar de entrenamiento de los elegidos No sé cómo has conseguido entrar En realidad no me importa Pero será mejor que te marches ahora mismo Sí, eso me figuraba Ajá Es una habilidad nueva, entonces ¡Ojo! ¿Quién os ha tocado la gran mano del rayo? ¿Cómo te atreves? Pero has tocado la mano del rayo Y no te ha pasado nada Quizás seas uno de los elegidos Para dominar la mano del rayo En ese caso te enseñaré Los secretos que te encierran Me salgan tres secretos Primero selecciona mano rayo con LBR Tocando en la pantalla táctil Pulsar B para acumular energía Y suéltalo Solo entonces la energía del rayo Fluirá por tu mano Inténtalo Funder 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 Lleguia prendió la mano del rayo Jorin Esos poderes ¿Dónde han salido, Luigi? Muy bien Este poder es muy útil Si hay algo cerca Que pueda conducir electricidad Lo has logrado Ya está Soy libre Es libre Pues lo puedo hacer Luigi solo A ver ¿Lo he probado contigo? ¿Cómo va esto? Vale Vale ¿Se vuelven malos? Vale Ah Pero tío Cosa más rara haces Uy se va Mentira Pues vale Uy no miran las medallas No miran las medallas Esto vale para algo Creo que he vuelto a nacer Vale Para nada Hay un pequeño problema aquí Funder 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 Ah claro Se ve una salida ¿No? Si Ah vale Nada mía Esa es la pelota de estas ¿Pero entonces me hace la pena Luchar contra esta gente ¿O no? Me imagino que no Me imagino que nada falta hacerle nada Ya los buris de fuego igual Ya los buris de fuego igual Ay Funder Funder Como mola Funder Funder Aquí para volver Y aquí para hacerle pequeño Hop ¿Directamente? Ah vale vale Que me hacen grande Una excusa tenía que haber Bien venido Bien venido Este es el palacio del fuego Te he esperado durante años Como plasas que ni se apagan Ni se consumen De hecho la última vez Que alguien pasó por aquí Fue Hace 3000 años Esto de esperar Acaba con mi paciencia ¿A que has venido? Me mata un poder de rayo Mmm Tu Este lugar El poder Esto Este lugar Eh Un momento ¿Qué es este lugar? ¿Qué tenía que hacer? ¿Cuál era el plan? Un momento ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Claro Después de 3000 años de soledad Ya no sé ni hablar Se me va la cabeza No me centro Al lo que quieras Qué guapo Se ha olvidado Ahora tengo el poder del fuego Luego estos eran Poderes tándem ¿No? Fuego y rayo Acabo de acordarme Este es el famoso palacio fuego Donde se enseña la mano del fuego Sí, sí Ya me acuerdo Te estaba esperando ¿Quieres aprender la técnica La mano del fuego? No hay falta que digas nada Se te ve en la cara ¿Puedo pasar esto? Sí, lo de siempre Que sí, que sí, que sí Nanananananana Hace el fuego Vale No le voy a prender fuego A este tío Pobrecito ¡Fire! Raro lo hice Y no me quedan muchos poderes Ahora, vámonos Eso sí Madre mía La pantalla de poderes Como se me ha quedado Una guarrada, tú Vale Ahora ya podemos volver, ¿no? ¿Había otra de estas? Sí Yo te voy a dejar Que escucha la cinta Venga, sí Nuestro grupo de investigación De filiación Guajaja Llegó a salvo Ahí desde hace una semana Hemos llamado Bullies A las criaturas Que aquí habitan Son muy extrañas Utilizan el mismo vocabulario Que nosotros Pero no hay quien Nos entienda Vale Donde Una excusita un poco mala Para dar poderes Como Ah, para subir Océano Guajaja Pistas para los datos Pueden dar algunos saltos simples En el fondo del océano Si pulsan un botón de salto Sin verle directamente Pero tal y nada Es que hay más alto Si nada es emparejado Movéis a mayor velocidad Sí, de toda la vida ¿No? Eso están también En otros Mario Creo No puedo esperar Que me digan Que hace falta La Si tiramos Electricidad Aquí no nos vamos A morir Parece que no Incluso hay que hacerlo Aquí cambia más lento Todo No, porque Mario y Luis Se mueven más lentos Imagino Ah, espera, espera Espera ¿Qué pasa? Nos ataca Galatis Oh, tenemos la mano Oh, qué guapo Oh, qué bueno esto El primer ataque El primer ataque siempre me lo llevo Me lía mucho Me sigue gustando más saltar Pero bueno Bueno saber que está esto Vola bastante, eh Vola un huevo Entonces no es un ataque Tandem Ojalá haya un ataque Tandem De fuego Rayo Ah, no funciona Ah, vale Sí Oh, espera Nos pinchamos Es un poco Realmente es un poco tontería El pasillo Porque Puede ser La gana Aquí hay algo más Ah, no Tandem Tandem Oh Nos pegan todo el rato ¿Tendréis algún Tandem No Ah Tandem No Es un poco No El blooper era fácil, ¿eh? ¡Oye! ¡Aire metido! ¡Jolín, que no se moría! Dale ahí ¡Ah, nos ha muerto! Ahora Quizá el ataque rayo bajo el agua haga más daño, no creo ¡Ah, solo ha echado dos! ¡Qué guarro! Contaba con tres saltos de esos ¡Ah! Encima se ha caído Bueno, vale Bueno Un poco lo que toca, ¿no? Tendría que subir la defensa, a lo mejor Nah, seguiré subiendo el daño Eh, pillo a la judía, sí Vale Vamos a ver un momento A ver Para empezar, objetos Todas champiñones normales Total, esos no sobran Los ultras son 80 Vale Vale Vale, es que meto un montón de estas Y nada Y de esos me sobran todas Sobran de esas, tío A ver Equipo Sube el tándem Sube la defensa Sube la vida Baja el tándem Que no la verdad Pero queda varios ataques ¡Uh! Eso está todo roto Esto es una mierda Me voy a poner un murciélago ¿Qué hacía este? Ah, este nada, nada Es un poco el tándem Eh, ¿qué tiene? Lo voy a ver A veces sacas de salto en solitario Tengo la de, a ver Tengo la de Bowser, más, más, ¿no? ¡Uf! Baja un montonazo el tándem, eh Una escolar Es un poco el ataque Baja el tándem 16, tío Es que baja un montón el tándem Tentáculo Hometa doblecía en gravedad ligera Este sube más ataque, eh La tentáculo Baja el tándem lo mismo Este sube la defensa Se va a ponerla, en realidad Eh, vale Libby, ¿qué tal vas? Sula defensa Baja el tándem ¿Tiene? No, esta no hace nada Ah, esto solo es de la velocidad Que tiene un montón de velocidad Pero eso no me da casi nada Entonces, realmente El vaquero corazón Tú sube en tipe Es que, uff No sé yo, creo que no Vamos a pasar un poco de eso Esto, cambio lo que cambie Me va a bajar el ataque, creo yo Cuando te vayas a tu velocidad Más posibilidad de subir Es golpe suerte Esto es un combo, eh Pero claro Baja un montón el El daño Esto es un combo Porque tiene los pantalones rápidos Tiene los pantalones De ir súper rápidos Y este hace que Que con mi velocidad Tenga muchísimas posibilidades De hacer los golpes Suerte Pero baja el ataque 17 Bueno, baja el ataque 17 Pero será constante Venga, va Vamos a ir con el combo Combo de velocidad Claro, pero es que ahora Todo esto es mejor Vamos a ir con el combo de velocidad Al menos lo que nos dure Y esto no hay nada, ¿no? Esto no tiene nada Vale Vamos a ver A ver cómo va esto No tengo mucha fe en esta build Pero bueno Lo que veamos Marela hace como muchísimo daño Luigi no tanto Lo que pasa es que tiene Un montón de golpes suerte Por el Por la velocidad Porque tiene muchísima velocidad Entonces el combo es Tener 100 de velocidad Y muchísimos golpes de suerte Oh, espera Ah Para ahí no podemos ir, ¿no? Desviar alguna burlona O sea, eso puede irse a ello o algo Dos, tres caminos ahora Vamos por aquí No, dos en realidad Uh, aquí va a haber Hace una combinación de A ver Un momento, una vez más Uno Cuatro Tres Cinco Dos Uno, cuatro Tres, cinco Dos Uno, cuatro Tres, cinco Dos Vale Uno Cuatro Tres Cinco Dos Bien Oh Oh Grabación Como siempre Para guardar Esto te devuelve Ah, vale Todo esto para conseguir La grabación en serio Si puedo evitar luchar La verdad Si no os importa Vale, me falta algo Entonces Uy Pero yo no he venido por aquí, ¿no? Chorrada ¿Cuánta de carga? ¿O esto es por algún motivo? Pasamos por otro lado, ¿no? Cerca de la frontera El reino judía Ahí va Eso es la judía Mágica Ostras Señora bruja Jiji Le vale este Furro Me vale cualquiera Rápido Rápido Uh, se mete dentro Esto es como en Más adelante Busse Le pasa algo parecido Ah, esto lo había visto Es verdad Jolín El 3D El 3D Patatero, ¿eh? Oh Mira esto Mira dónde estamos ¿Cómo te quedas? Os he buscado por todos sitios Ya pensé que os había pasado algo La judía estelar se rompió en cuatro trozos y cayeron desperdigados por ahí ¿Cómo? ¿Me vais a ayudar a buscarlos? Os lo agradezco mucho, por supuesto Pero en realidad me gustaría que fuese al aeropuerto del reino judía Fur, fur, fur Lo que pasa es que la princesa Peach va a honrarnos con su presencia Es un evento muy importante Así que queremos que asistáis a la recepción oficial que tenemos en parada Y de al aeropuerto del reino judía Rápido Ah, el aeropuerto del reino judía está al sur del castillo judía Yo me voy a adelantar Nos vemos allí Vale Un momento que mire Porque A ver Aquí nos siga quedando un algo ¿No? Hay una sala que no hemos visto Esta Es que está cerrada Ah, me puedo meter por ahí ¿No? Vamos a ver en un momento ¿No? No puedo pasar por algún motivo Que sale claramente Vuelo más alto Aquí hay un agujero, ¿no? Estoy mal que está mal el agujero Sí, entiendo que no puedo pasar Vale ¿Lo puedo pegar contra vosotros? Sí, sí que puedo ¿Vas a ver el La build del salto del Luigi? Bueno Imaginaos como una probabilidad absurdamente alta Lo ha hecho mal Lo ha hecho mal Mario Bueno No sé yo, ¿eh? No sé yo si el combo este vale mucho La gracia era que Me subía tanto la velocidad Que tenía tanta velocidad Que Casi todos los golpes Iban a ser de suerte Pero si no es así Buf Un poco patatero La verdad ¿Cuál? Ah, vale Ah, vamos a ir por aquí Costa de Reino Judía Playa para sufistas Ah, no puedo pasar Vale Ah, qué timada Eh, me gustaría ir primero al Al Reino Judía Aquí era que el nivel era muy alto, ¿no? No venía por aquí porque esta gente me reventaba No sé, da igual Ah, pero esto será una mierda Es un poco coñazo en realidad Que La gracia de Lakitu siempre ha sido que te tiras estos bichos Y bueno, está bien Pero claro Aquí te los quita y empieza un combate Mira, ahora nos pegamos contra él Ahora sí Bueno, mira, oye No Calla Calla, calla, calla Tengo muy poco tándem ahora, ¿eh? Me bajo un montón Lo que tenía que me subir al tándem Me ha bajado un montón No, no sé si esta es la mejor build que hay, ¿eh? Eso habrá que verlo bien La build de la velocidad no es la mejor build que hay Esto valía para algo Da igual, vamos No ¿Puedo huir? Sí, no me hace nada Pero sí que hay el enemigo No, no, no le pegamos a ese Pero eso es crítico porque el bicho es una mierda No por No por la suerte Lo que me hace pensar que además de que esto es una basura Que el ataque de Mario es la repanocha, pero Mira, de las que me sobran, te lo juro Es un horror esto Vamos a vender cosas y tal Esto le da objetos Venga, ya esto voy bien Me compré algún fruto Galleta boom No le he quedado en cierto tiempo Un momento para que te haya esquivado los ataques Un fruto No buenos frutos Lo vamos a vender A ver A ver Estos suben el 6 el tándem Bajan 10 Bajan defensa Bueno pues Dos de estos Vaquero corazón Sube 6 el tándem Baje de la vida O sea, químicos No vale empana Mira, es mejor tema de defensa que más vida La verdad Eso seguro Ya está Entonces me quedo con estas dos Vale A ver Oye, y la barrera de ataques no la he visto Me da novato Estos no valen para nada Me da el reino judía Más cuatro de tándem Todo fuera A escolar Esta es mejor Más velocidad, más suerte Uff, la voy a quitar Le voy a quitar a lui la La pan yo más Te lo juro Es muy estúpida Es que no 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 me hace la pena Eh, no No lo vi Es que a lui le podría poner la de Bowser más Esta sube 6 Esta es mejor La Bowser más, tío Más daño Ya está Tentáculo sube 16 el ataque No, no, no Vale, pues el resto las vendemos Ala Fuera Es que la de Bowser más, más Es A ver Tiene menos ataque que la otra Hay una que da más ataque Más ataque, pero Pero esta tiene muchísima más defensa En comparación Esta pierde 25 defensa El señor, no La otra La La tentáculo Subes ese daño Baja 25 defensa No me renta Vale, ya estamos Eh, no, no te voy a comprar nada Fíjate Vamos a ver la tienda de Uy, esto para empezar Esto es de vez en cuando, ¿no? Venir para Para ver qué hemos hecho A ver A ver, ¿qué he hecho? Hmm Vibrado 100 batallas 200 enemigos 300 ataques excelentes 200 ataques esquivados Desentrar un 20% de los hoyos con judía Un 20% Toma ya Resulta 2 millones Coleccionista impaciente 4 super jarabes 6 vida extra Una grabación Y ya Vale Esto es de las cosas, ¿no? Ah, vale Los siguientes 400 ataques Vale Poco a poco Eh, espera Que esto Que sí que le han dado una cosa para Luigi Esto está bastante guapo ¿Qué hagas baterías cuanto antes? Para conseguir más y más objetos Guau O sea, si las gano en un turno o menos Me dan objetos Vale Vamos a la tienda de ropa Es algo más Quita, hombre Es algo mejor Uh, pantalón super guay Baja 10 de vida Sube 4 defensa Menta defensa donde he estado Un poco mierda Un poco mierda Los dos en realidad Pantalón super guay El veneno 16 de defensa Me dio 10 de vida Este está bien Pues temporalmente Al comienzo del combate Entonces en combate es largo Eso ya da igual Esto baja ya demasiado Y esto ya baja demasiado Uff Es que este es Pero es que lo de la barrera Puede estar bien también Entonces me voy a quedar con la barrera Este sube la vida Baja 10 el tándem 38 más de defensa 50 Ah, bueno Esta es la velocidad Que no me la voy a comprar, eh Te protege el veneno Pierde un montón de defensa Pero sube de 38 defensa Es que así no le pega No va tanto un golpe Total La build de la velocidad No nos ha valido Entonces eso ya está claro Pero ahora vemos eso Vamos a vender Esto de aquí Tres monedas No vale para nada A ver Me da duo Menos 25 defensa Más 8 ataque El generador Tiene automáticamente Antos puntos tándem Más 10 de tándem Esto está muy guapo La verdad Más que el Bowser Más Recuperar El solitario Están todas muy bien, tío Pero me gusta Este recupera vida Ya está recupera tándem Esta está mejor Baja 25 de defensa Pero bueno Estamos en la build de daño Así que Que le den al Bowser más Vamos a ver Para Luigi Es mejor Y hasta tío Que le den al Bowser No me da nada Total Este da más ataque Pero bueno Este da un poquitín Más de ataque a Mario Pero bueno Que no No me da igual Es el mejor La mejor ropa, tío Ahora, vámonos de aquí Ya está todo visto Eh, podemos ir A donde las Bebidas ¿Dónde eran las bebidas? ¿Era aquí arriba? No, era ahí arriba A ver si hay alguna bebida Que me pueda hacer Una bebida daño, tío Es que valía Como demasiada Cosa A ver Ah, sí me puedo hacer Pero es para los dos O solo para uno Ojalá sea para los dos Es un café, tío Yo lo hijo a quien se lo doy, ¿no? Ah, se lo toman los dos Se ha ido la luz ¡Ojo! Esto es nuevo Como me robé el café Te reviento, chaval ¡Ahí va, adiós! ¿Es canon que Luis Mansion Ha ocurrido en este mundo? ¡Ay, Dios! ¿Este tío es nuevo? Esto, mi dama, la espina Parece que los fantasmas Se cuidan al aroma De la nueva bebida ¿En serio? ¿Está aquí Fesor? Esto es nuevo, tío Vaya, vaya Pero si es usted, jefe Bienvenidos a la cafetería Esto tiene la misma voz Del Luis Mansion Me tengo que pasar el Luis Mansion El primero Me lo quiero pasar en la... La InQ Bienvenidos a la cafetería Es que la arquitecta Ya coincidencia Encontraros aquí Vaya, vaya ¿Acaso conocéis al dueño del local? La máquina donde se mezclan Las judías La diseñó él Ya me imagino Ese aroma El aroma que despide Es indesistible Me parece que todavía No he probado Nada igual Quiero probarlo ¿En serio me lo vas a quitar? Pero vamos a ver Tiene un ligerísimo toque amargo Que me encanta Me dará energía Para continuar mis investigaciones Sobre los fantasmas Van viento en popa Gracias, estaba genial Toma, seguro que este invento Que comencé por matar el tiempo Será muy útil en el futuro Bolsa codicial Quiero que usemos esta mezcla De judías en el futuro El Meca Café Es una maravilla Que quiero compartir con el mundo ¿Qué acabas de pasar? ¿Me has quitado el café de verdad? ¿Estamos tontos aquí o qué? Como me has quitado el café de verdad Me voy a enfadar, ¿eh? Entonces voy a ir a quien yo quiera ¿Me puedo hacer más esto? ¿Me puedo hacer una más? Una más Ah, no me puedo hacer más Me voy a hacer una mierda Porque el A ver A ver El único que me voy a hacer Es el expreso Pues esto me da igual Entonces De lo que me puedo hacer Es el jipe todo esto Me pasa un montón No me lo puedo hacer más, ¿tú? ¿En serio? Pero, tío, que estamos viviendo aquí Desde luego ¡Qué aroma tan arrebatador! ¡Oh, señor, señor! Acabamos de conseguir una nueva bebida Tienes que probarla Ya cuesta tiempo No estoy aquí Por casualidad El aroma de la nueva bebida Me ha traído desde lejos He cruzado mares y montañas Siguiendo su dulce aroma ¿Pero de qué tiene Chalan Raid? ¡Quiero probarlo ahora mismo! Si, en serio, todas las bebidas Tengo que hacer todas las bebidas Entiendo, ¿no? ¡Oh, qué sabe! ¡Está riquísimo! Me entra la velocidad Tampoco te creas que... Esto puede ser la bebida del siglo ¡Buen trabajo! Gracias, estaba genial Tomás Seguro que este invento Comencé a meter al siguiente tiempo Sabe mucho antes Anillo bonus ¿Me puedes decir Que leche me está azando, creo? ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay, ay! De repente me duele mucho la tripa Me parece que la bebida es la causa Quizá no todo es simple Lo que parece No será que haya ido demasiado ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde está el baño? Aquí no hay baño Esto es una tienda ¡Oh, iba a Dios! ¡Oh, no! La sección antes 3000 Luigi no pensaba usar eso Como si fuese una taza de baño ¿O no? ¡Aaah! Eso lo hableme ahora ¿Qué situación estamos viviendo? A ver ¿Qué más café puedo hacerme? Esto no lo puedo hacer De estos tampoco Más dos de bigote Me hace otro de estos y ya ¡Ah, mira! Te pone una marca Cuando lo ha probado el profesor Vale O sea, tenemos que hacerlos todos Para que los profesores Pero que me parece que necesito Como un montón de estas O sea, no es culpa mía Tío, que sé Vale Vamos a dar los cafés A ver Los gigiretos Uno para cada uno Y el expreso para Arby Ahora, vámonos Tampoco te ganas Que hay tantas judías Y vamos a ver Los objetos que me ha dado Uno, dos, cuatro Mira O tengo monedas de monstruos Ganan en sufrir daño Y hacer un bono de experiencia ¡Wow! Esto está muy guapo Este salta a pesar de todo Vamos a poner Venga Y este era Ganar batalla Cuanto antes Para conseguir más y más objetos O tengo monedas de monstruos ¡Ah! Me gusta como está puesto Vamos a dejarlo así Más experiencia Y más objetos Vale Hombre, tampoco sé Hasta qué punto Yo gano las partidas Rápido No sé qué considerar Rápido Entonces a lo mejor Simplemente más monedas Es que de dinero No voy mal, ¿no? Me sobra la pasta, tío Prefiero más objetos Se prefiero más objetos Pero menos A más dinero Aquí en el sur, ¿no? Al Al aeropuerto ¡Oh, no! ¿Dónde está el aeropuerto? Ah, que esto era un enemigo No me he acordado Júlin Parece ese Como Mira, una jaja Todo ese enemigo Suelta más objetos Y los matas al principio Ha dicho el sur del castillo, ¿no? Ah, pero es por aquí Vale Aunque aquí no me acuerdo Qué es lo que Tiene costías Vaya hombre Júlin el daño Delicioso daño O sea, cuando no reciba daño Recibiré más experiencia Vale Aeropuerto ¡Ah, vale! Qué guay Ajá Esto me falta algo Bueno No hay tutía Júlin el daño Júlin el daño Guardado ¿Dónde me va a llevar el aeropuerto? ¿Dónde me va a llevar el aeropuerto? Ah Vámonos Oh Si rumorea Que viene una persona muy importante Del reino champiñón Voy a sacar fotos exclusivas Y se va a vender al cotilla Que pase de la villa Al precio de oro Mario 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 Luigi Os llama Lady Judía Maridos A guardar la pista Ay, pero yo no quiero ir todavía Ah, gracias Vale No quiero ir todavía Hay maretas ¿Por qué vende la princesa Peach Al reino judía? Negocios Oh, Mario Luigi La reina Está muy contenta Con vuestro trabajo En la academia Jaja Por cierto Hay un problema Para que pueda llegar La princesa Peach Unas plantas pirañas No hay chorro Dices en la pista Y el avión No te voy a aterrizar Te me trae un martillazo Además Todavía hay muchas cosas Sin terminar Con el problema De la bruja Jiji No nos ha dado tiempo De momento Solucionan Los problemas De las plantas pirañas Esto no afecta A la princesa Así que no podéis negaros Adelante Mostrad el time De los hermanos Mario De nuevo ¿Te has tomado un café? Pues si no nos queda café Los han mentido ¡Le he curado! ¿Perdón? ¿Le he curado con el fuego? Esto va en contra De todo lo que yo creía En Mario Bros Porque el vídeo Tiene tan poca vida Vale, ya está Lo iría con muy poca vida ¿What? Aunque vencéis a la planta piraña Luchando Volver a crecer con rapidez Tenéis que encontrar Una forma de eliminarla Para siempre Ah, vale O sea que de verdad Que he buscado otra manera Espera Espera Oh Oye, que son de la jijí Te lo juro Todo el rato Todo el rato la misma Hombre de Dios Dame otras O al menos que me las cambie O algo, ¿no? No sé Eh Ajá ¿En serio ¿Dónde salió eso? Esto estaba en original Es que es como que es muy raro esto También es que No sé el original Como de raro sería Ala, dos menos Bueno, adivinamos Que vez de que pegarme Contra lo que sea Que hay en ese huevo Tal vez de que Tengo que hacer para que me den otras judías. Bueno, me haré un montón de... ... cafés de velocidad. ¡Vamos! ¿Qué han dos? ¡Oh! Grabación. ¡Oh, no! Esto se me da mucho asco, tío. Paso. ¡Papare! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Papare! 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 Venga, va A ver qué tienes para echar Monstruo Vaya A ver qué cura a Luigi Pues damos un poco en la M ¿No? No sé por qué estaba tan mal de vía Le habrá pegado Ah, a lo mejor un blooper de estos ¿Me puedo meter un...? Ah, vale, no podía empezar pegándole Muy feo esto Oh, que tiene dos Muy feo Tiene escudo Ah, pero tiene la gravedad Ah, pues soy tan lento Tiene... Nivel 20, eh, la piraña Ah, mierda Lo he hecho un excelente Se puede desenterar una planta Con raíces Y que vuelva a plantarse ¿Eso es correcto? No creo Pero creo que no me hayan dado ningún poder dual con el... Ah, mierda Ahí está Eso diría yo Oye ¿Cómo es eso posible? Ahora me invocará más de esas, seguro ¡Hala! 76 Uh, se ha enfadado Ah, me invocó una masa La masa es rara Toma ya La va a curar Uy ¿Qué pasa? Algo ¡Hala! Maravilloso Aparentemente voy a cada uno No, vamos a dar un... Mega champion al Luigi Con eso va tirando ¡Ah! Pero me voy a confiar demasiado en... En no fallar ataques Es que cuando fallas Te comes una mierda No ha muerto ninguno de los dos Otra de estas ¡Jolín! Me caen motos rápidas ¡Tú! ¡Buah! Espera que me matará ¿Eh? ¡Ah! A Mario le queda una de estas Toma ya Justo ha ido Pero, ¿eh? Ha producido bastante daño Me da ni una más Bueno Bueno Un nivel 111 ataques Ciento Trece La will del daño ¿Se asenta encima? ¿Le ha cagado? ¿Qué le ha hecho? Es un poco horrible eso Para un botánico como yo La planta de piraña Es realmente interesante Los pétalos de la planta de piraña Me hacen humedad Con mucha felicidad Así que cuando hay tormentas Se esconde bajo tierra Para evitar los rayos Vale Sí, sí Muy increíble La planta de piraña ¡Jolín! Si había uno de estos aquí Soy imbécil ¡Bravo, chicos! Ya estamos listos Para decir Vía princesa Hay aviones Es el avión Del Mario Sunshine Todo esto Este juego va antes Que el Mario Sunshine Como el Mario Luigi Y tal Pero tengo una apetecía Jugar en Mario 3D No sé que va antes El Sunshine O el otro O el Mario Luigi Os pido vuestra atención La princesa Tiró unas palabras En nombre del rey O el champiñón Que no puedo hablar Que no puedo hablar Ahora puedo hablar Mario Luigi Un buen trabajo Chicos Me alegro mucho De que estéis sanos Y salvos No os asustéis tanto Estaba claro Que no le habían robado La voz Yo lo sabía Hasta el principio ¿Cómo sabía Que la bruja Dejía Por su voz Había avisado A la princesa Pinchantes ¿En serio? ¿Esto es canon? Esta princesa Es la que se dejó Robar la voz Vaya hombre Por eso la judía Este la relaciona De forma extraña A su voz ¿Por qué no tiene voz? Es Birdo Tío What? Birdo es un tío Y es gay Eso es canon Como acabo de decir Les llevaba mucha ventaja Mario Luigi Siento haberos preocupado Os quería contar la verdad Desde que llegasteis al castillo Quería hacerlo Pero entonces llegó Bowser Y ya no pude Perdí la oportunidad De informaros De lo que estaba pasando De todas formas Habéis vencido A la bruja Es genial Felicidades chicos Precioso Por cierto Con respecto A la judía estelar Parece que se rompió En cuatro trozos Y cayó Es perdigada Por ahí Voy a buscar Los trozos De judía estelar Vosotros disfrutad Haciendo turismo Con la princesa Pinch En este reino Bye bye ¿En serio? Aquí no había nada ¿No? Espero que me cuentas ¿Qué hago ahora? Voy a donde la princesa judía Ah, esto era lo del La sala de tutorial Comúnmente llamada Oh, Mario Llegas en buen momento Mario, Luigi Acabo de hablar Con la reina Abba ¿Sabíais que en el reino judía Hay una ciudad champiñón? Lili champiñón Es la ciudad Donde viven Los toal judía Ya que estoy En el reino judía Quiero visitar Los Lili champiñón En nombre Del reino champiñón Buena idea Pero para llegar Al Lili champiñón Hay que atravesar El valle El valle está al norte Y allí hay muchos monstruos Es demasiado peligroso Para la princesa Peach Como representante mayor Del reino champiñón Me niego Atravesar una zona desconocida Lleno de monstruos Me parece inaceptable Pero si va En compañía de Mario y Luigi Mario y Luigi Entonces ¿Qué decís? ¿Me acompañas A Lili champiñón? Oh no ¡Hala! ¡Adiós! ¿Entonces os parece bien? ¡Qué remedio! ¡Tenid mucho cuidado! Vosotros vamos a prepararnos Vosotros podéis esperarnos En la entrada del valle Muy bien majestad Entonces me voy Vuestra princesa No solo es hermosa Sino también valiente E inteligente La admiro mucho Mario, Luigi Cuento con vosotros Para acompañar a la princesa Peach Para ir al valle Jeje Se ha ido a la villa Y dirigiros al noreste Vale ¿Habrá por mi judía De las que necesito O me como una mierda? Noreste Amigos ¿Cuánto tiempo sin veros? Eh Uf ¿Cómo hablaban estos? ¿Cómo os va? ¿Habéis estado ocupados? Nosotros mucho Nos hemos mudado Este local es más grande Ahora tenemos más espacio Para trabajar Además Cada hogar Es un pueblo de Juan Juan Que tenía el pelo martillo No podíamos hacerle más No podíamos hacerle más Era cubano Un argentino Por eso Por eso Nos hemos venido A la gran ciudad A expandir el negocio Aquí vivimos a lo grande Como dos superestrellas ¿Voy al revés? Como no se le ve la cara Nos he encontrado Al este de la ciudad A vernos Y si tenéis martillo Los reforzaremos Oh, vale Chao Creo que era al revés ¿Dónde he dicho que están? Noreste de la ciudad O sea Te pillan de camino ¿O es aquí? No creo que sea aquí Esto es una casa ¿Aquí? No, no ¿Dónde está? Quiero forzar mi martillo ¿Ha dicho noreste? O algo así ¿No? Jolín El mega Ocupa este Aquí están los cafés ¿Dónde está? La tienda Ha dicho noreste ¿No? Estoy bastante seguro Ha dicho noreste No lo sé ¿Ajo es aquí? Sí Ah, no Esta es la foto Ah, no lo sé No sé dónde se han metido Ahí está tienda de objetos Está la de tal No lo sé Dice que se han mudado la gran ciudad Pero en la gran ciudad no están Así que da igual Hay que entrar ahí Vaya hombre Paso No, coñazo Ah, vale Me cago en la leche Te lo juro Que te reviento Hombre, ya No, coñazo Vamos a ir No, coñazo Verás No, coñazo Me cago en la leche Oye, quiero reforzar mi martillo ¿Dónde estará eso? Pues ya lo encontraré ¡Hala, abur! ¡Eh, una judía, jaja! Esas son las buenas ¿Cuántas tengo? Tendré ahí, ahí ¡Seis! ¿Me puedo hacer ya un...? ¿Me puedo hacer o creo una de estas? Mejora el algo Y que me dé el profesor Fesor a un objeto Me da igual De estas, te lo juro Qué infierno de judías Todo el rato las mismas Está para algo Para no pillar esto Vale Mira, chaval Qué coñazo enemigo O sea Preferiría que este me hiciera simplemente daño y ya está Es que de verdad son un coñazo De hecho, está el de aquí Tú, tío Ahora, va a ser Ponía que era aquí, ¿no? Este es el castillo Eh, si estáis aquí Jolín ¿Dónde os habéis escondido, chaval? Oh, me preguntaba quiénes eran Los hermanos Mario ¿Qué tal estáis? Nos hemos mudado aquí Tenemos más espacio Y podemos trabajar mejor Por cierto ¿Qué tal funcionan los martillos que os hicimos? Así que era obligatorio esto Pensaba que era Reforzar en plan Comprar cosas Podríamos volver a forjarlos Para que tengan más fuerza Gratis, claro Uh, ahora puedo romper las Piedras más duras De acuerdo Aquí estamos estos martillos ¿Va a cambiar la forma? ¿O simplemente Brillan más? Bueno Ya está listo Ahora son más resistentes Dos super martillos Ahora podéis romper Muchas más rocas que antes Pero vale su fuerza ahora mismo Volver pronto Quién sabe Quizá puedo volver a forjar Vuestro martillo una vez más Para aumentar la resistencia Ah, esta no puedo Vale Hola Soy roca picuda Y me encantan los juegos Probad suerte por solo 200 monedas Y esto para enseñarme De este mejor golpe Romped cualquiera con el martillo Si tenéis suerte Conseguiréis un magnífico tesoro ¿En serio? O el pergamino 1 O sea, no está en la pantalla Jolín, que gratis ¿No? Venga, va Dos 100 monedas Vale Eh, bueno Tengo una nueva ataque tándem Que más me da Ya volveremos algún día Eh, vale Pues ya tengo un mega martillo Ahora puedo romper mejor Vamos a guardar Un momento Yuk Vámonos Eh Oh, no, 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 no Vale ¿Dónde tengo que ir ahora? Ah, vale Si, algo mal Norte Tarararataratata Oh El ratón Como las frases de inglés ¿Vamos a poner algo aquí? Es como una cosa secundaria A ver Cuando era joven Era bastante pillo Se había empujado a mis amigos Por la espalda Cuando tenían la boca llena De un fútbol Te escupían todo Aún eso me ocurría Pero a la época Me parecía muy gracioso Oh Ah, vale A lo mejor hay que darle Bueno Páigale Agua a eso No Sí Habrá que hacer algo ¿No? Me falta como un salto Más alto Eh, no Sea lo que sea No No puedo hacerlo todavía Creo A ver Ahí no puedo subir Es que como hay que darle Vida a esto Porque esto está Seco Y el topo monti no llego Bueno, pues nada Uy Se había cruzado el otro día No nos atañe todavía ¿Algo aquí? Oh Thunder Hammer Oh Ah, es una referencia A primer nivel de Mario Algo así O sea que sí No me ha quitado vida ¿No? Bueno, sí me está quitando vida Espero que no Pero tío No se puede saltar esto O sea que no se puede saltar Si Mario salta lo que salta Tampoco creas que salta más Ah, vale, ahora Está como súper medido eso No se me ha hecho ese Felicidades Has logrado llegar hasta aquí Eso hay que celebrarlo Ya está Jolín Vaya mierda ¿Me devuelve? Vaya mierda tú La verdad Bastante triste El asunto este Pero bueno Un champiñón de mierda Pero bueno Debo imaginar entonces Que al otro El otro Me lo tomara lo mismo El otro topo Si llego hasta él Me dará una cosa y ya está Nos ha costado llegar hasta aquí Mario Luigi Eh, del oeste Sentimos llegar tarde Oh, no se me ha movido Muy bien Mario y Luigi Cuida mucho Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho De la princesa Peach Volveré enseguida Venga Mario Luigi Vamos al champiñón Nos sigue la princesa ¿Cómo va esto? Tenga cuidado Princesa Peach Tengo la impresión De que se me olvida Algo importante ¡Eso es! Mario, espera ¡Ah, no! La han raptado Vaya por Dios Mario, Luigi Le ha dado tiempo A atarla Y a raptarla Peach tiene como Demasiado Se me había olvidado Son taros una cosa Y así pasa lo que pasa Si perdéis a la princesa de vista Como acabamos de hacer La secuestrarán de inmediato Rescatadle No os elegís de ella Y si la princesa se adelanta Demasiado Hablad con ella Le pido que vuelva Sobre sus pasos Y me los indicáis Cuidado de ella Bueno, ya sabéis Tened mucho cuidado Pero van a joder Que acaba de desaparecer La princesa Que la meten aquí La meten aquí Vale Hostia Vale A mí se ve un poco La gente es nivel 21 Fuera bromas Vale Oye Soy muy débil Se ve un poco Pero bueno Le metió tres críticos Para matarlo Se ve poquísimo Como tú Tenía que haber saltado A ella no consigo El doble experiencia No sé Buena mierda Bueno Dar un poco Bastante Que son niveles muy altos Jolín No me acordaba Había dos Ay mi madre Los dos tienen lo de Curarse con el Con el salto Pero no pueden saltar Claro Contra jarabe Hala ya está Creo que no he recibido daño Bueno Hazte lo mirar en serio Me interesa Espero te volver a salvarte Estoy muy agradecida Pongámonos en marcha ¿De verdad? ¿Pero estamos tontos? Pero Vamos a ver Vamos a ver ¿De verdad? Oye Tengo que ir luchando Contra esta gente A medida que Que ella avanza Pero no se irá Pero no se irá En mitad del combate ¿No? ¿O qué? Espero que no Vale Voy a darle a este Voy a darle a este Y así Con el contraataque Los mataré Uno menos Uno menos Uno menos Un montón de objetos Para hacerlo rápido Y más experiencia Bueno Está bien Ojo Princesa Y si hablo con ella Dice que irá más lenta A ver Ahora la puedo atravesar Vale No Esto es muy liante Mejor que siga ella Yo ya me apaño Ahora si me pongo adelante Se para Ah vale O sea Al menos se queda hasta allá Que no ha sido tan difícil ¡No! No me lo creo Uf Vale Que si se la llevan No me da tiempo A reaccionar Oye No mira El nuevo ataque Tandem Salto con golpe Mantén posado A Cuando el mini Madre se agarra En la mano Para dar vueltas ¿Y luego qué? El cielo te hacía aumentado Póntilamente Con el rápido Gima Pondrías el golpe Y el pepino Cuando haces que subies De la masa Suelta A ver Detadlo Eso tengo que mantener pulsado Ah y soltar ahí Bueno Pero parece De una sola persona Vamos a Hacer otro O sea Ninguno Que mierda Que mierda No puede ser Como la primera ronda Que todos me tiraron Champiñones Nada menos Ese es un champiñón A ver si haces a Luigi Este se muere ya Ah no Le queda una Champiñón No Pero si era un champiñón Que suerte Del mega escudo Que tiene Mario Le paro no se cuantos golpes Por combate No tengo que preocuparme Mucho Ole Me llorará Subir un poco De nivel Tu Vamos bastante niveles Por debajo De De los monstruos Estos Ah que has vuelto Vale Ajá No Champiñón No Vale O sea Entiendo que No lo se Está muerto Da igual Flor de Puki Flor de Puki Eso es que Hay que saltar ¿No? Jorgin Pues he saltado Hombre ya Hombre ya Luis sube de nivel As always 111 de daño Vale Aquí nosotros delante Entiendo Siempre lo mejor Aquí va a haber uno delante ¿No? Uf Qué suerte No ha sido tan difícil Lice Ay espero que no haya Mucha más de esta De verdad Son un poco Goñazo La verdad Ajá No Ole Como le ha subido A atacar Luigi Tiene un montón Ahora Es que hay que ver Algo guay Seguro Oh mierda Me he equivocado Bloqueo Bloqueo de escudos Es muy poderoso Por cierto Ahora mismo A nivel de historia Simplemente estamos Visitando Al reino De estos Porque si Ahora mismo Ahora mismo El reino Está salvado Estamos haciendo esto Porque mira Cuando no sabemos Que la Que la bruja Jiji Está en el cuerpo De Bowser Aquí había algo Oh vale 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 Te puedes quedar Aquí un momento Sin Estaría muy guapo Que no te Vale Estoy muy guapo Que no la raptaran Pero ya veo Que no Hay que volver A hacer todo esto No verdad Si vuelvo a hacerlo Todo me quiero Pegar un tiro Gracias Jolín Uff vale Pero le van a volver a atacar ¿No? ¿Me da tiempo? Me estoy parada a pensar Me he dejado algo ¿No? Aquí Podría haber subido Por aquí Y haber recogido Estos objetos Y por aquí Yo también Podría haber subido Fakit La princesa Más importante ¿Qué vas? Yo quería meterle a ese Pero da igual Mano de esta Mano de esta Significa que no hay que saltar Hermano Que timo Pero entonces Eso es aleatorio Completamente aleatorio Lo que hay que hacer O no Eso se va a enseñar a la persona En realidad Que tengas que saltar Que tengas que saltar o no Es fantasía La oreja Esa ¡No! Es mario, pero claro Vamos a ver Ya está Espera, no Tú siga tu rollo, yo que sé, niña Tú sabrás qué camino estás haciendo No me la dejes en paz No ¡Ah! ¡Ah! Luigi Wings with doing nothing Uy, esto está tan bien creo que se ha curado ¡Ah! No Otra vez De verdad soy imbécil Mira que se ve, eh O sea, se ve Se le ve, nada No soy capaz Joder Malapata, tú te lo juro Metea, por favor Pues ya Ay, para Dios Al menos se muere, Mario Mario es inmortal ahora mismo Le puedo dar como cinco ataques Que no le hacen daño Ahora se ha acabado Uf Qué goñazo de bichos, tú Es que si voy para arriba Ya me la van a raptar, tú Vuelvete para atrás, anda Bueno, porque lo hice como resignada Tío, es tu culpa O sea, por favor No, se me ha perdido ya Me la raptan Me la raptan Lo sabía Me cago en la mierda Oh, Dios No puedo llegar hasta allá Abrir la puerta Y luego ya Vamos a por ella No pasa nada, ¿no? No pasa nada, ¿no? O sea, esto se abre y se queda abierto para siempre, ¿o qué? O cómo vamos Imagino que no, pero bueno Imagino que el puzzle hay que comérselo igual Y no son las judías, hemos visto tampoco No son muy listos los guardia-umba estos Pero bueno Si es que no puedo irme, ¿por qué le van a atacar? Ahora está abierto Ahora va Y ahora podéis saltar Ya está, es aquí Gracias a Dios Oye, ¿tú no puedes saltar? Sí que puede, sí que puede Lichan piñón Corina de reina Lichan piñón Aquí comienza Lichan piñón No os sintáis ánimo Ya, y hay un este de curación y tal Algo me dice que va a haber un megabicho Asesor, ruina reshotada Capacidad, una persona Ah, no puede ir nadie Ah, no puede ir nadie Vale, vámonos Voy a seguir un ratito más Oh no Vaya Qué sorpresa Me cago en la leche El uso más feo Vaya, qué peligroso Habría sido salvarla Nada, y algo tan grande Es imposible Que no sabéis lo que es Es vuestro Anda, es Mario, ¿verdad? Es verdad Menos mal Mario, Luis Socorro Juli, ¿qué es eso tú? Qué bicho más feo La madre me parió Bueno Vamos a probar esto Ay, que me hay que mantener Soy imbécil ¿Y Luis tendrá otro? Ah, no Luis tiene O sea, no tiene Ah, que tiene como dos partes ¿No? El fruto y el bicho Sí ¡Uy! No me lo esperaba Me lo va a devolver A devolver Ah, no, se cura Vale Se acaba de alimentar De gente La verdad Ay, qué mierda De verdad No logro pillar ese ataque Para nada Se está cubriendo En la parte de arriba Le molesta La parte de arriba Mira, si soy capaz De hacer esto Ahora Por fin 82 Toma ya Es buenísimo ¿Ves? Ahí va Espera, espera Te estoy viendo Te estoy viendo Te estoy viendo Te estoy viendo Lo tengo Lo tengo localizado Tengo localizado Ese es Aunque este va para todos Es un poco una mierda Eso le he dado una vez Al que yo quería Ese es Vea, te puedo hacer El megatandem Este mola Hace un montón De año Si no soy imbécil Lo hago bien Oh, se ha vuelto A juntar ¿Te puedo dar arriba? Le he dado dos Le he dado más veces arriba Creo yo Está mega en la mierda Está destruidísimo Chaval Oh, se ha protegido Te he dado De lo supuesto ¿En serio Le vas a dar Todas arriba? Poca vergüenza Tienes No, se ha roto el escudo Eh, pues nada Tío Vamos a esto Para cuando No puedo usar El El salto rebote No, con Y como se hacía Ah, sí No, ya estará Nada ya de vida ¡Hala! Venga, hombre Muérete No, es venenoso No, es venenoso Voy a crevetilla Resistencia al veneno Pues nada Voy a usar objetos de estos Pero que esto es una mierda Porque se cubre Ve, le da parte de arriba No sabemos ganando nada Los deluidan Todos como a mucha perra Mucha gente Au A ver, un ataque de tándem Que sea para una sola persona Es puro azar Parece Ahora le ha dado Solo a él Ay ¡Eh, hombre! Ya, gran pt Ay, no lo he visto Eso Ese es ¡Pero tío! ¡Fedísimo esto! Jolín Es que se va a juntar Otra vez Este ataque Demasiado O sea, no le va a hacer nada Pues le da a todos Bueno, le he dado dos veces Al del cacharro Si me queda el de Mario Con el de Mario Lo puedo hacer a 80 De golpe No me lo creo, tío ¿Se cubre? No Venga, hombre, ya Solo se cubría Pasado un rato ¡Buf! Acostado Pantarón roca ¡Ea! El ataque sigue subiendo Ay, pobre mini golem ¿Le ha dado un beso? Mario, Luigi Gracias por salvarme Así de gratis Un beso Como lo reparte Princesa, Jolín Parece que le han vencido Había un monstruo Plequeando la entrada De la ciudad Muchas gracias Bienvenidos al champiñón Princesa Peach Mario, Luigi Nos estábamos esperando Nos avisaron de que venía ¿Cómo? Quien ha llegado hasta aquí Se está lleno de monstruos Si sois tan amables Podéis usar el ascensor del fondo Eh, yo quiero este No, yo quiero este Que hay una judía Uff Estoy deseando ver Cómo se da esta ciudad Se da virtudísimo Venga, Mario, Luigi Todos arriba Que no Quiero la judía Pauna que hay ¿What? ¿En serio? Literalmente es el reino también Me siento tan raro Que haya venido hasta aquí Princesa Peach El maestro Kenopio Nos avisó de su llegada Pero no sé que sería tan pronto Y aquí tenemos a la superestrella Mario Y Luigi Si son las superestrellas No merezco tanto honor Muchas gracias Muchas gracias por recibirnos Muy bien Dejen a que le enseñe Lily Champiñón Quiero esa judía Mario, Luigi Muchas gracias por toda vuestra ayuda Estoy bien Estoy bien Así que relajaos un poco Y disfrutad de la vista Podemos volver a vernos En todo un rato Ok, parece muy bien Yo quiero esa judía Y da gracias Que no me voy a ir para atrás A buscar todo lo que me dejo atrás Porque si no Una jijib de mierda A lo mejor si me vuelvo para atrás Esto no se puede entrar ¡Hostias! Que si eso Que miedo Que si eso Que miedo Eso es nuevo Bicho, eso no estaba antes Ese Oh, oh ¡Ah! Muy feo ¿Quién me manda a volver? Anubim Tendría que tener más daño Por gravedad Uf Suerte de calculado Toma Toma Vale, no volvamos a matar a esta gente Son tochos A ver A ver A ver A ver A tengo que hacerseguir la historia de ese quaz Que no la he seguido para nada Déjame en paz Ah, ¿no era ahí? Vale No, 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 déjame pasar No quiero luchar, no quiero luchar, no quiero luchar Supongo que si te venías por aquí directamente la princesa desaparecía ¡Cautista! ¡FortuNad! ¡FuNad! ¡FuNad! Adivinamos Uh Uh, hay muchos caminos Que no hemos podido hacer antes Y Champignon en realidad es la misma judía Y aquí a la izquierda que hay El valle termina aquí, o sea, realmente Pasado este valle está el Oh, el bosque Ah, pero por aquí hemos entrado Para eso es que aún nos hemos trasladado ahí Pero por aquí tiene que haber algo ¿Mal nada? Te lo juro, lo de la Gigi No lo entiendo, eh, solo nos dan esas Uy, eso está cerrado Esto no lo puedo romper Está más adelante Vale Pues volvemos En teoría solo me queda como Ah, tengo que ver eso ahí Esos monstruos estaban como muy tochos Para que la princesa Lidiera con ellos Entonces no los han puesto Solo los ponen ahora Me da simple Más 80 a todo Así de simple Me da un montón Chapillán pura Me da un montón el rollo Oeste que tiene esta canción Uh, que me dispara Vale, a ver ¿Qué hay aquí? Para empezar, ¿dónde estamos? Me va a dejar hablar Oye Oye Tú Pensaba que si le pillabas por otro lado a lo mejor te dejaba pasar Pero creo que no Simplemente es como molestar Vale Da igual Atención He leído bastante mal Lo que se dice Pero bueno Nada O eso es agua Vámonos Vamos a volver a Lily champiñón Bueno, antes Esto se supone que es ¿Es un barco? Está cerrado ¡Kicedoras! ¡Kicantellas! ¡Kic энергias! ¡Kicmeras! ¡Kicantellas! ¡Kicpor preparados! Uh... Nada ¡Kicantellas! ¡Kiclatellas! ¡Kicporting! ¡Kicantellas! ¡Kicgirlas! ¡Kicantellas! ¡Kic Lichtax! ¡Kicantellas! No ya 24 horas ¡Kicpartom! ¡Kicantellas! Tierradac attention Oh, déjame en paz No, 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 no No quiero luchar, no quiero luchar No quiero luchar Muchos caminos muy desconocidos Como siempre Creo que estoy a tope, pero bueno No cuesta nada A lo mejor me voy a ir a una tienda donde podías cambiar las judías por otras En plan, o que salgas perdiendo En plan Cinco judías, jijí, por una Jaja, yo lo cambiaba, por supuestísimo Tengo tantas de esas que no me lo empanado Uy, no Si, eso es lo raro Que como solo me dan de esas Es como Algo se tiene que poder hacer con ellas Más allá de darme velocidad Tengo que comprar un champiñón ¿Por qué? Mucho tierna, tú A veces se nos antojan tanto los champiñones en esta tienda Que usamos el desierto a pesar del riesgo que supone Venimos hasta aquí a comprar los Juli Estos ultrachampiñones son excelentes No los encontráis en ningún otro sitio ¿De verdad no los encontramos en ningún otro sitio? Bueno, hay bastante ¿Algo más? Vale Eso puede bajar tampoco Eh, pues sois María y Luigi María y me han llegado rumores de sus hazañas Es increíble Y tú y Luigi hasta no te has quedado cuidando la casa Guau, María y Luigi Dijisteis que estabais con la princesa Peach Genial, mi padre podía aprender muchas cosas de vosotros No hay nada aquí, ¿no? A ver si hice algo interesante este Mi padre se pasa el día jugando Es como un niño Mi madre tiene que estar siempre detrás de él La verdad es que a veces paso vergüenza ajena Bueno Shit happens Vas a la tienda de ropa Esa es la buena Un momento, a ver Uh, más Más pueblo Esta es la buena Uh Va a haber de todo aquí, ¿no? Pantanón champiñón Sube 12 el tan de 25 de defensa Los champiñones curados estaban alterados Y ese sube Fede como parece que ocupa el fuego Pero lo que ha terminado Una mierda Eso está muy bien A ver A ver Le baja la vida máxima Pero sube un montón la defensa A ver Voy a ir a comprar otra La verdad es que Media defensa Ponte a tus contraataques Ve También va Pantanón seguro Te protege el veneno Es peor Murciélago Es el que me he quitado, ¿no? Ah, es el de la barrera Uf Es que la barrera está muy bien, ¿eh? Tiene menos defensa Tiene más vida Bueno, da igual Y el roca No se lo hemos mirado Es todo peor Es una barrera A ver Media simple Y salga las primeras Aumenta el daño Vendete esta La lima más Hemos dicho que Nada, ¿no? La fortuna Baja 15 el tándem Sube 2 el ataque Aumenta la frecuencia de golpe Suerte Así de gratis Y la flor de Puki La flor de Puki es peor Pero la otra es mejor Que la de Luigi Ataques de salto Dan vida Sube 15 la Ah, es mejor Que la de las dos Porque las dos tienen la misma Hombre, deja de ser así Así mejor Ahí le he vendido Ese imbécil No puedo recuperarlo, ¿no? Bueno, pues acabo Bueno, pues ya está Así nos hemos quedado Era mejor, pero bueno Da igual Ah, vale Ah, para allá o para allá Me imagino que da igual Llevamos 2 horas 12 minutos Debería dejarlo Porque no sé Vamos a seguir un ratillo más Menudo el baloto ¿Qué está pasando allí? Ojalá hay un boss O algo así Aquí rápido Hombre, no creo Porque acabamos de ¡Ey! El viaje rápido Dicía que había 9 Realmente las Bueno, pues no tengo las 9 Falta alguna El doctor Coquino Es obsesionado Con su afición a la hipnosis De hecho, todos los días Se busca algún partido Con quien practica El doctor Coquino Sale en el otro juego Sí, es el mismo Es de aquí, entonces Paso esto Poco a poco Irás sintiéndote Como un champiñón Te estás convirtiendo En un toad Un toad Pero que muy toad Ya soy un toad Ya está Qué guapo Vale Aquí está Este está como Muy alarmado Uh, ¿qué es esto? Un arcade Bienvenidos Os gustaría probar Eh, vale Champion de invencibilidad ¿Qué es esto? A ver Venga, va Bienvenido Este juego Se llama Bigote astral Si superáis los 200 puntos Te dan un estupendo premio Jodillas ¿Qué pasa? Dale Oh, vale Pero perdón No entiendo bien Pues idea Vale, o sea Entiendo bien Entiendo bien Pero tiene como su complicación ¿Cuántos puntos ha hecho? 200 ¿Pero la bomba me quita puntos o algo? Entiendo un poco Pero Uy, se ha acabado 340 puntos o más Hay que hacer, vale Champion de invencibilidad ¿Y eso para qué vale? Es un champion venenoso Oh, ¿no es delicioso? ¿Qué es venenoso? ¿Me la han colado? ¡Aguau, que se ha muerto! ¿Qué está pasando? ¿En serio? ¿Esto es canon? Mario ¿Cómo? ¿Cómo te encuentras? Vaya Estará un poco verde Tiene mala cara La verdad Para mí son síntomas de Juditis ¿En serio? No hay ninguna duda Se va a quedar aquí Mientras Luigi va a las ruinas antiguas Muchos turistas A contraem Porque no están acostumbrados A la comida de aquí ¿Entonces se pondrá bien? Sí, si tuviese antiguo Te lo curaría Pero se me ha acabado Si no hacemos nada En tres días Será una judía ¡Qué guapo! ¿Qué vamos a hacer? Es bastante peligroso Pero ahora En esta ciudad Existe un lugar Al que llaman Ruinas Rizotada Dicen que es lo más recóndito Que es una hierba mágica Es una hierba antiguo Contra la juditis ¿Y podías ir a las ruinas Rizotadas por mí? Jolín, por ti Ni que no fuese a ir ¿Sabes? Estudios recientes Indican que Terribles monstruos Se han hecho fuertes En las ruinas Cuentan que no hay Ningún superviviente Esos ataques Eso es lo que se dice Está mucho miedo Pero tú eres Luigi No te pasará nada ¿Verdad Luigi? Jolín No te va a pasar nada ¿Verdad? Lo harás por Mario ¿Verdad? Irás ¿Verdad? Es tu hermano Eso sí Eso sí es amor Faternatus Tiene el cuerpo Siente el miedo Pero el amor Es poderoso Luigi Es nuestra única esperanza Date prisa y vuelve Con el antídoto Muy feo Parece que ha sido Está cagado Mola un huevo Sigue con miedo Mola un montón Tiene miedo ¿Acaso le ocurre algo a Mario? No lo sé No lo sabes tú Eres un Se supone que trabajas aquí No puedo hacer nada de esto A ver Hay que llamar a Kinopio Para que me hipnotice Y me quite el miedo ¿Cómo va esto? Sigue cagado Pero pobrecito tú Nosotros los ciudadanos Somos responsables De mantenimiento De champiñones Luigi por Dios Me estoy pasando mal yo La embajada del reino de champiñones Se encuentra ahí delante A lo mejor si te compras un champiñón También te pasa lo mismo Si yo tengo que llegar hasta ahí Voy a intentar hablar con el Kinopio Claro es que si no Puedes subir A qué hablar con él Saludos Estás interesado De mis audigasdotes Con mi hipnotizador Pareces nervioso Inspira hondo ¿Has inspirado hondo? Seguro Pues haré espirante ¿Estás más tranquilo? Pues claro que sí Yo lo veo todo Yo lo sé todo Veo que te vistes como Mario Eres un gran fan ¿Verdad? Estás obsesionado con él Empequeñecido Frente a su grandeza Me gustaría convertirte en él Yo lo haré posible Cierra los ojos Y escucha mi voz Melodiosa Y veronil Ah, lo he hecho sin querer Con mi poder extraordinario Haré que te sientas Como Mario El fontanero de gorra roja Y pantalón azul Ese eres tú La estrella que pisotea Goombas a diario Tú eres Mario El héroe más grande Del reino champiñón Eres tú, campeón A que ya te sientes Mario Sin duda Sin duda Ya eres Mario Ya eres Mario Es Mario Salta con la B Pero digo A lo mejor salta con la Con la A Es Mario 100% Hombre, a mí es muy feo Que no me han dado La judía que me debían Ahí me debían judías Bienvenidos ¿Puedo? Siéndoselo uno Ah, vale Esta gente Casi me confundí Botán Vale, no Así que lo vamos a dejar aquí Hey Puedo dar a la equipa ya Nos vamos a dejar aquí ¡Hala! Próximamente Más de más ¡Hala! Un saludo todavía Hasta la próxima Vamos, dos horas y media Bastante ricas Un saludo todavía Hasta la próxima Adiós